Vamos con este videito entonces, cuando empieza a abrir el día, miren loco, está abriendo el día, miren está entrando un buque incluso. Cuando abre el día, loco, todo lo que tenías planificado del día anterior te va a decir que no se puede, ¿ok? Todo lo que venías acumulando, todo lo que venías apilando una cosita sobre otra, te va a decir que no se puede. Y hay gente cercana, loco, hay gente cercana. Y eso es lo más triste porque se trata de gente muy próxima, ¿ok? Te va a decir que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, loco, te tienes que hacer un lado, te tienes que tirar para atrás, a remolinarte. No esconderte, pero hacerte un lado, y buscar ese espacio recóndito solamente para ti. Y empezar a planificar qué es lo que vas a hacer de tu vida, loco. Es un poco la unicidad. Lamentablemente, el ser humano representa una entidad única, como el mismo Dios que nos creó, Adonai, el Creador. Representa una unidad, una entidad única. Y no te queda otra, porque no te queda otra, que apostar por tus sueños, ¿ok? Los sueños tienen que tener una plataforma, tienen que guardar un correlato con el asfalto, ¿ok? Tus sueños tienen que guardar coherencia con quién eres tú, con cuáles son tus capacidades, habilidades, cuál es tu formación académica, cuál es tu capacidad de logro, ¿ok? Existe un recorrido del logro. No importa qué cosa es lo que estés haciendo, de repente, para ti un logro es darle una vuelta a la cuadra, y me parece muy bien. Hay gente que no puede cambiar una cuadra, ¿ok? Me refiero a la manzana. Me refiero a la manzana. Me refiero a la manzana. De repente eso es un gran logro, y me parece muy bien, ¿ok? Para mucha gente eso es un grandísimo logro, para mi mujer es un gran logro. Me falta una pierna. Para otros será terminar una carrera, para otros será... Ah, no sé. Trabajar tres, cuatro, cinco años en una compañía. Hoy es un grandísimo logro. Pero tienes que aferrarte a tus sueños, loco. Tienes que aferrarte a tus sueños. Cuando abre el día, como este día me está abriendo, todo te dice que no se puede. Todo, todo, todo. No, no se puede. No se puede. No se puede. Y generalmente la gente más cercana a ti te va a decir que no se puede. Por eso hay que tomar distancia a veces. A mí se me parte el corazón. Hay que tomar distancia a veces de gente muy querida, loco. No se puede. Miki no se puede. Miki no se puede. Olvídate de eso, Miki no se puede. Nada se puede. Pero el mundo no lo construyó esa gente. Lo construyeron las personas que dijeron, sí se puede. Tienes que tener la convicción de que sí se puede. Claro que se puede. Todo se puede. Todo se puede. Tienes que tener con qué, obviamente, ¿no? Ahí no te estés. No sé dónde estás, loco. Monterrey, México. San Salvador. Ciudad de Guatemala. Cálibro. Cuenca, Ecuador. Trujillo, Perú. Santa Cruz, Bolivia. Asunción. General Roca. Provincia de Río Negro, República Argentina. Esa es la isla de Pascua. Millas de millas náuticas. Fuera de la costa del Pacífico. Chile. Y la vida te dice que no se puede. No, no, no es así, loco. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede. Todo se puede, loco. Obviamente, no me voy a despertar mañana y voy a decir, puta madre, me voy a cabo a Caboñaveral, que quiero ser astronauta. No, 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 es muy tarde para mí. Eso no se puede. Para mí, pero hay otros muchachitos, muchachitas que pueden llegar a ser astronautas. Claro que se puede. Hay que ser realistas también. Yo a los 58 años no puedo esperar que me convoquen a la selección peruata de fútbol como delantero. Ya pasó mi época, ya no se puede. Hay cosas que ya no se pueden, obviamente. Pero hay cosas que sí se pueden, que están dentro de tu espectro, de posibilidades, ¿ok? Me dice Miguel, anda a armar una central de computadoras para una determinada. No, yo no soy programador. No puedo. No es para mí. Hay otra gente más capacitada que sí lo puede hacer. Pero está lo tuyo, tú sabes hacer lo tuyo. Tú sabes hacer lo tuyo. Tú conoces lo tuyo. Eso sí puedo. Lo que yo puedo, eso es lo que voy a hacer, loco. Yo no soy, vamos, yo no soy zapatero. Yo no sé reparar un par de zapatos. Hay gente que sí puede. Yo no sé coser. Hay gente que son costureras, costureros. Hay gente que prepara embutidos. Anda, mete la mano, loco. Yo fui jefe de ventas. De una compañía de embutidos que... En el Perú estuve, no sé, dos, tres meses. Había regresado de la Argentina y me contrató una compañía. Catalanes, era catalanes, catalanes. Sí, pero repartía para grandes compañías. No sé, Santisabel, Iwon, no me acuerdo, no me acuerdo. Tenía una muy buena cartera de clientes. Yo era el jefe de ventas. Claro que se puede, todo se puede, pero tienes que tener con qué, macho. Tienes que tener con qué. Tienes que tener con qué. Y ese es un grandísimo problema en muchos países. El caso político del Perú, por ejemplo. Se presenta gente a la presidencia y no tienen con qué. Ay, Dios mío. Por favor. El hermano Botá, el hermano Quinto. Y ahí comienzan los problemas. Hay que tener con qué, loco. Tienes que tener con qué. Pero todo se puede. Todo se... No, no se puede. Claro que se puede. No, no podemos tener nuestra propia extractora del cobre. Claro que sí. Pero por favor. Claro que sí, macho. Claro que sí. Claro que se puede. Todo se puede. Todo, todo se puede. Pero claro, se necesita la gente ideal para lograr ese magnífico proyecto de tener nuestra propia extractora del cobre. Sí, claro que sí. Claro que sí. Todo se puede. En un país rico como nosotros. Bueno, no nos sobra. Pero tenemos. Tenemos con qué. Somos un país bastante bien provisionado. Si tuviéramos un poquito más de petróleo estaríamos mejor. Un poquito que hemos tenido ha sido mal explotado. Pero todo se puede, loco. Todo se necesita la gente ideal, obviamente. Gente buena surge, a veces, y pocas veces. Gente con valores, gente con principio, con ética. Es muy difícil. Sobre todo en un país corrupto como en el Perú. La corrupción en el Perú es parte del ADN peruano. Yo robo porque es mi derecho. Tú no me vas a quitar mi derecho. Yo robo porque yo me lo he ganado. Por eso robo. ¿Cómo que no? ¿Que tú me vas a decir a mí que no puedo robar? Yo luché por este cargo. Yo me le he peleado a los codazos, a los escupitajos, a las mentadas, a la madre, para llegar a este cargo. Y tú me vas a decir a mí que no puedo robar. ¿Estás loco, men? ¿Cómo no voy a robar? Si es mi grandísima oportunidad. Así dice el Perúano. ¿Y qué es lo que dicen los sujetos que rodean a este sujeto? Roba, loco, que no vas a tener otra oportunidad. Y entonces el peruano no puede salir adelante. Porque esa es la cultura del peruano. Robar es un derecho. Robar es un derecho. Pero que además constituye un privilegio. Porque, claro, llegas al cargo y dices Ey, yo tengo ciertos privilegios. Dentro de las gollerías y prebendas de las que estoy y vengo premonido, una es robar. ¿Por qué no? Aparte, si no robo, soy un sonso, soy un idiota. Yo no puedo... ...trasuntar como idiota. Eso es ridículo. Tengo que robar. Porque es una obligación. Y además resulta siendo una obligación. ¿Cómo no vas a robar si estás obligado a robar? Y entonces la corrupción. Tú también eres corrupto, loco. No te hagas el idiota. Tú eres más corrupto que todos esos que están ahí arriba. Todos los peruanos somos corruptos. Si tienes una libreta electoral, eres corrupto. Pero hay gente buena. Hay gente buena. Son muy pocos. La corrupción... ...no se litiga... ...con leyes drásticas, draconianas. ...cometerle 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 años a la cárcel a la gente. De esa manera no se logra. Se logra con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo. Es la única forma... ...de liquidar la corrupción. El ejemplo... ...es la única solución. Ustedes me dirán, sí, pero Singapur... ...sí, pero Indonesia... ...que le entiendan, loco. Son países musulmanes. Son culturas diferentes. ¿Qué tiene Singapur? Singapur... ¿Qué tiene Singapur? ¿Cuántos tienen? El 85% de musulmanes. ¿Indonesia? Yo calculo 95% de musulmanes. Agárrense de las manos. Es otra cultura, macho. Otra cultura, ¿no? Otra cultura. Otra cultura. Ahí puedes cortarle la mano a un sujeto si roba. En esa cultura se puede. Al hacer eso, loco, en Bolivia, en el Ecuador, en el Perú, en la Argentina. Van a cortarle la mano a un ratero. Bueno, no falta gente que desea que eso acontezca, pero no se puede. No. En otras culturas sí. Todo se puede, loco. Todo se puede. 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 Todo en esta vida se puede, macho. Todo se puede. Todo se puede. Claro que se puede. Claro que se puede, claro que se puede salir adelante, claro que sí, claro que sí, claro que no te digan que no se puede, no aceptes cuando alguien te dice no se puede, sí se puede macho, claro que se puede, no se lo aceptes a nadie, a nadie, a nadie, nunca se lo aceptes a nadie, nunca, 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 nunca se lo aceptes a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. es la historia de mi vida nunca la acepté a nadie que me dijera, no se puede, no, no, si se puede claro que se puede claro que se puede sin agredir, sin agredir a terceras personas sin lastimar a nadie sin pasar por encima de nadie una de mis una de mis grandes hipótesis de vida fue que a mi nunca me gustó que me colocaran en un trabajo siempre me gustó tocar la puerta con mi currículo mitad con mi resumen, postular a un cargo una sola vez un amigo me llamó para trabajar para la compañía de sus padres una sola vez, una sola vez una sola vez en mi vida y estuve dos o tres meses la única vez en mi vida que acepté fue una situación muy circunstancial muy circunstancial demasiado circunstancial fue loco, va a los golpes, men todo se puede, men todo se puede todo se puede todo se puede en esta vida, men todo, más aún teniendo el país que tenemos es un país maravilloso con todas las posibilidades para salir adelante se necesita la gente ideal se necesita otro tipo de gente se necesita otro tipo de gente no ese pan con mierda que tenemos ahí miren ese congreso yo hice todo mi sueño realidad, men todo mi sueño realidad y eso le jode a la gente gente que me conoce y dice puta madre, como hubiera querido que te jode a fracasar te jodiste te jodiste macho me fue bien en la vida me fue demasiado bien me fue demasiado bien gracias a Dios de la mano de Dios ahí está eso se lo agradezco al Señor que siempre me ha cuidado ¿ok? siempre me ha cuidado el Señor ha sido muy bueno conmigo lo de mi mujer es un golpe muy fuerte ciertamente es un sapo que hasta el día de hoy no me lo puedo tragar y el día que estoy con el Señor por segunda vez se lo voy a preguntar ¿por qué no? ¿por qué le sacaste una pierna a mi mujer? yo se lo voy a preguntar él tiene la respuesta yo no la tengo pero todo se puede todo se puede todo se puede hay que soñar en grande en grande en grande teníamos un partido en el Defensores de Chaco en Asunción una noche veníamos abajo me acuerdo creo que veníamos no recuerdo si estábamos abajo o estábamos 1-0 pero creo que venimos desde abajo y apareció un cuevito encendido encendido ay Dios mío esa noche encendido cuevito cuevito encendido le metimos 4 a Paraguay ya habíamos empezado a levantar cabezas ojo no fue no fue esa noche que empezó a levantar cabezas la selección después vino el regalito el regalito de Chile los tres puntos de la firma todo se puede loco todo se puede todo se puede no le permitas a nadie que te diga no se puede que sueño tienes que que estás haciendo loco dale con todo men si fracasas hoy te levantas mañana y comienzas con otro proyecto y si vuelves a fracasar te vuelves a levantar y te vuelves a levantar la historia de mi vida men me levanté yo fracasaba en 150 mil proyectos men que mierda yo tiré para adelante todo se puede men todo se puede todo se puede todo se puede es por eso que te tienes que alejar de ciertas personas porque lo primero que te dicen es Miki no se puede no se puede no se puede la poronga si se puede claro que se puede claro que se puede se puede y se puede mucho yo eso no se lo permito a nadie no tendría que decirlo pero hablo con hablaba con con mi viejo que en paz descanse mi padre Miguelito no se puede hablo con mi madre que me adora Miguelito no se puede hablas con la gente la gente frunce el seño no se puede nada se puede nada se puede nada se puede todo se puede el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios bendiga a la república constitucional del Perú al reino del Perú al imperio peruano bendiciones yo soy Miguel Southwich Florida la república que sea la república j